Mi nombre es Putri y he reunido un equipo para enfrentarse a los desafíos más difíciles de nuestro mundo. ¡Global Problem Solvers! ¡Let's go! Yo, Putri, convoqué a este grupo de adolescentes extraordinarios. Adrián, Vila, Kelil, Cristina y Satoshi. Somos los creadores de soluciones. Hay demasiadas crisis en el mundo que requieren creatividad y trabajo en equipo para ser resueltas. Sí, como en mi país de origen Malawi en África, dos millones de personas en Malawi no tenían acceso a agua potable. A consecuencia de esto, 3,000 niños murieron cada año. Y además, muchas niñas del pueblo han estado faltando mucho a la escuela últimamente. No estoy seguro de por qué. ¿Habrá alguna conexión? Tenemos nuestro primer desafío. Creadores de soluciones, allá vamos. Un técnico solía revisar nuestro pozo. No lo hemos visto en meses. Ahora nuestra bomba está rota. Las niñas de nuestro pueblo también han estado faltando a la escuela. Sin educación, sin agua. ¿Qué será de nuestro pueblo? Todo este pozo necesitaría mantenimiento. ¿Kelil, se puede arreglar nuestro pozo? Mi equipo de creadores de solución puede arreglar el pozo. Pero necesitamos una solución que beneficie no solo a este pueblo, sino a todos los pueblos de Malawi. Algo que dure, que sirva los pozos tanto ahora como cuando necesiten mantenimiento nuevamente. Prometo que se nos ocurriera algo. Primero, hablemos con expertos locales. Los agricultores con los que he hablado dicen que temporadas de lluvias más cortas y una terrible sequía han hecho que pozos que funcionen sean una necesidad vital en Malawi. Ah, y algo más. Un campesino dijo que el otro día vio chicas del pueblo caminando con contenedores de agua vacíos. Encontré al técnico de pozo desaparecido. Dice que ha estado ocupado con demasiados pozos que verificar. La maestra dice que varias chicas han faltado a la escuela durante toda la semana. Estoy preocupado. Voy a ver qué puedo hacer, Kelly. Adrián instaló una app en las cámaras de la aeronave que ayuda a detectar el movimiento. En el momento, encontré a algunas chicas del pueblo. Están en la carretera hacia el oeste de las granjas. ¿Por qué no estáis en la escuela? A las chicas del pueblo les toca ir a buscar agua. Cuando el pozo está averiado, debemos viajar al pozo en funcionamiento más cercano. Y para las que no tenemos mochilas propulsoras, eso puede tomar todo el día. Esas chicas deberían estar aprendiendo en la escuela, no caminando a buscar agua. No sé, Kelil. Identificamos el problema y hablamos con expertos locales. ¿Qué hacemos ahora, Putri? Es hora de que cumplamos la misión que nos unió. Creamos soluciones. Forraba, Putri, Floriskturina Cerro de Plimes La humanidad El problema En nuestro lugar Pedro en cambiar Rep controversia El problema Este 等一下